como estamos mi gente esta vez los dirigimos hacia el oriente en el salvador los dirigimos hacia san miguel vamos pasando por usrutan fundación jr está llegando a los rincones de el salvador esta vez los dirigimos hasta san miguel a ver una familia que vive en extrema pobreza unos niños no se pierdan el vídeo aquí les voy a ir compartiendo imágenes de cuando me voy acercando hasta llegaron de la familia de los niños nos venimos acercando ya a san miguel y ahorita sólo toca hablar al contacto que conoce a la familia para que me ubique este es fundación jr señores ya estamos en san miguel señales a la altura del metro centro vamos buscando al contacto que conocen de la familia donde están tres niños que viven en extrema pobreza acá en san miguel ahorita le mostramos las imágenes cuando llegamos a la casa por acá andamos buscando la casa del contacto que conoce donde viven los niños alcanzó a mí ya casi le mostramos las imágenes de la forma como viven estos tres niños con su madre les mostramos las imágenes más adelante y acá venimos llegando como fundación jr señores a la casa donde viven los niños con su madre vamos a hacer unas tomas esta cama presenta arruinada o no sé si sólo necesita el colchón ahí está uno de los niños y acá vamos a encontrar buenas tardes hay que pena que me puse a grabar sin decirle su nombre mi nombre es berta lisa como está muy buenas tardes de parte de de parte fundación jr le visitamos que a nada nos mostró me mostró unas imágenes de cómo vivían acá puedo pasar y vi que los niños estaban en ceros pero sí que tiran a jugando esa es la cama que tienen ahorita y de la energía por lo que le entre el viento Puedo hacer un recorrido por la casa para ver cómo está. Permiso. El cantero donde toman agua, y esos son todos los trastes? Si, esos son todos, no tengo cuchadas, no tengo pinches, todos los trastes para tomar agua. Acá es el baño, me imagino. Si, ahí es el baño. Es que está más llenado. Acá afuera. Acá es el baño, mire más rico, como se bañan, con guacalitos, pero esto es todo lo que tienen acá. Esto es todo, jabón, ni para bañar, no tenemos nada, no tenemos nada, esto es todo lo que tenemos, aquí estamos alquilando. Están alquilando? Si. Vaya, usted, de su corazón, como Fundación JR, que la andamos visitando acá, que nos pediría, que es lo que usted más necesita, o sea, aparte de que para dormir, una cama, veo que no tienen sillas, ni mesa para comer. No tenemos niños, no tenemos cocina, no tenemos nada, pues, ni que comer, y también necesitamos cobijitas, y que me ayuden a curar el niño, porque el niño tiene, acaba de cumplir siete años, de una enfermedad que le pega aquí en el dolor, en el ombligo. 50 niños por acá? Si, se llama David Alexander. Vamos a ver el niño. ¡Adi! ¡Claro! 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 Y acá, es otro cuartito. Ahí los guardas. Y ahí los guardas. Ahí los guardas. No tiene mesa, ahí los pone. Le pongo. ¿A dónde le duele? ¿A dónde le duele? ¿A ahí le duele? ¿Todo los días le duele? ¿A dónde más? ¿Le duele? ¿Le duele? ¿Y él es el mayor? Sí, es que yo he corrido gastar en él. ¿A qué trabaja o no? El agua, el agua. Trabají, todos tenemos ni una máquina. Sí, está en la casa. Acá lo tienen todo. No tienen ni plato, ni lazo, ni cuchara, no. Yo tengo un miracito que tengo cobre. Sí. ¿Me dijo que se llamaba? Viene a Bertalicia. Viene a Bertalicia. Vea, señores, Fundación JR, nuevamente llegando acá a San Miguel, acá en El Salvador. Los llevó el caso de la señora Bertalicia. Entonces, estas son las condiciones que ella vive con sus tres hijos. Acá están, mire, ellos duermen ahí. No tienen hamaco, no tienen silla. Allá donde guardan la comida. Ahí tienen los frijolitos que coció. Y ahí los tienen guardados, ya los tienen fritos. Bueno, este es un caso más, señores, que como Fundación JR, recuerden suscribirse al canal de YouTube, JROficial503, en la página de Facebook que tenemos ahora, como JROficial503 también.